La Mujer de este hogar Al marido contradice ¿Por qué me has comprado esto? Porque lo dijo Gaspar Los maridos están curiosos Hasta yo también me quejo Todos lo encuentran precioso Si lo anuncia Pumarejo Cuando me siento a la mesa Con deseos de almorzar Tengo que armar la protesta ¿Por qué me has cocinado esto? Porque lo dijo Gaspar Mi mujer si va a comprar Mira la televisión Y compra sin discusión Lo que le diga Gaspar Sin enseñarme la cuenta Pone la televisión Y entusiasmada se sienta Para escuchar al gordón Me va a arruinar Pumarejo Me va a arruinar El poco sueldo que ganó Para me va a alcanzar Me va a arruinar Pumarejo Me va a arruinar Mi mujer no compra nada Que no le diga Gaspar Me va a arruinar Pumarejo Me va a arruinar Con el jabón que la anuncia Yo me tengo que bañear Me va a arruinar Pumarejo Me va a arruinar Que va vieja Que va vieja Me va a arruinar Retírate del comercial viejo Porque vas a acabar conmigo Y no me alcanza el sueldo Ya no me alcanza mi sueldo Para las deudas pagar Me va a arruinar Pumarejo Me va a arruinar Ella cree que Pumarejo Algo le va a regalar Me va a arruinar Pumarejo Me va a arruinar